Jornada del llamado Supermiércoles, que comenzó con importantes puntos de congestión vehicular, esto en distintas arterias de Puerto Montt, las que comenzaron a generarse antes de las 7 de la mañana. Esto porque la mayoría de los establecimientos educacionales de la zona retornaron a las clases. Si habitualmente la demora entre Alersi y Puerto Montt no superaba los 20 minutos, este miércoles se extendió por más de una hora y media. Las autoridades participaron del lanzamiento del año escolar 2022 en la Escuela San José, donde se informó que más de un 80% de los establecimientos volvieron a las aulas. Para nosotros es un día muy importante porque más del 82% de los establecimientos de la región de Los Lagos iniciaron hoy su año escolar, algunos lo hicieron días antes, otros tienen unos días aún que nos han requerido producto del mejoramiento de su infraestructura para poder terminar y cumplir los trabajos y partir de manera segura, pero hoy es el día que por calendario escolar estaba fijado para este inicio. Eso significa más de 170.000 estudiantes a lo largo de la región y para nosotros eso constituye un hito en este retorno a clases presenciales porque la región de Los Lagos, aparte de tener una dispersión geográfica importante, también tiene un número importante de establecimientos educacionales que hacen que esto sea de carácter y de interés incluso nacional, el monitoreo de cómo estamos llevando esta nueva presencialidad. Establecimientos que como la Escuela de San José han determinado tener la totalidad de sus clases de manera presencial, punto clave que ha ido de la mano con la aplicación de estrictos protocolos como por ejemplo en el acceso al establecimiento. Yo diría bastante normal, bastante normal dado todo el contexto físico que está intervenido acá, pero sí, hemos tenido desde las 7.20 de la mañana ya empezaron a ingresar estudiantes. Desde el Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt se recalcó el llamado a que los padres y apoderados puedan enviar a sus hijos a clases presenciales, esto para asegurar la correcta aplicación de las mallas curriculares y entregar los conocimientos que son requeridos según el nivel. Y llamar a la confianza, pero además llamar a los padres a enviar a sus hijos a clases. Nosotros tenemos un problema grave, aquí hay dos años en que nuestros estudiantes han recibido obviamente los apoyos de saberes desde las escuelas, pero obviamente que de manera remota con la entrega de guías eso es absolutamente insuficiente y genera una brecha grave en el tema del conocimiento y del aprendizaje que va a costar un tiempo largo poder recuperar. Por lo tanto se hace imprescindible, necesario que los alumnos asistan a clases y nosotros colocamos nuestro mejor esfuerzo en entregar las condiciones para que esto se haga de la mejor manera. Según se informó, un número menor de establecimientos solicitaron aplazar el inicio de las clases, esto producto de una serie de mejoras que en algunos de ellos aún se están aplicando. Pero lo cierto es que la mayoría de las escuelas, liceos y colegios de la región de Los Lagos abrieron nuevamente sus puertas dando el vamos al año escolar 2022.